La clave para lograr un sistema confiable con Nuendo es asegurarse de una configuración segura y apropiada antes que profundices en otros temas. En este tutorial te guiaremos con los pasos apropiados para realizar una configuración segura y que estés listo para las tareas a realizar. Antes que empecemos este tutorial, es importante conocer las configuraciones y hacer cambios a tus opciones preferenciales. Si estás un poco inseguro con algún tema, siempre encontrarás el botón de ayuda en cualquier ventana de configuración que estés. Este automáticamente te lleva al menú de ayuda que te indican exactamente qué hace cada opción de Nuendo de la ventana que estás viendo. Es una herramienta fácil de usar que te guía en los temas que deseas encontrar. El primer paso en la configuración de Nuendo es la configuración del interfaz de audio o tarjeta de sonido. Este es quizás el tema más importante para que Nuendo trabaje de manera segura y confiable. La primera cosa a realizar es activar los controladores o también llamados drivers del interfaz de audio que está instalado en tu sistema. Configurando esto de manera incorrecta causará inestabilidad. Cuando ya hayas instalado tu interfaz de audio, usaremos la ventana de configuración de dispositivo para configurarlo. Lo encontrarás en el menú dispositivo. Cuando abra la ventana, escogemos la categoría VST conexiones y mostrará una lista de opciones de configuración para que Nuendo trabaje con tu interfaz de audio. El primer paso es escoger el controlador correcto. Nuendo provee soporte para los de tipo ASIO. En Windows tienes varias opciones de ASIO disponibles. Sin embargo, es altamente recomendable usar el driver específico de tu interfaz de audio. Puedes usualmente escoger el ASIO que tenga el mismo nombre de tu interfaz. Usando la plataforma DirectX o ASIO Multimedia tendrás un mejor desarrollo del sistema. Una vez seleccionado, verás un monto de latencia calculado. Este es el tiempo que tarda tu sistema en responder a los comandos de transporte, cambios de plugins e instrumentos virtuales. Este está basado en el tamaño de buffer o memoria que has configurado en las opciones de tu interfaz de audio. Si no estás seguro de cómo hacer esto, revisa las opciones de configuración de tu interfaz. La siguiente opción, liberar controlador ASIO en segundo plano. Usualmente permite a Nuendo desactivar el controlador si se está ejecutando en segundo plano, es decir, si se está usando otro software de audio que necesite el mismo controlador. Sin embargo, en mi experiencia, esto ocasiona problemas, así que recomiendo desactivar esta opción y no usar otro software de audio mientras Nuendo esté activo. Luego, la siguiente opción, monitorización directa. Te provee de un monitoreo de cero latencia. Esta opción está solo disponible si tu interfaz acepta monitorización directa. La opción experto provee opciones extras para afinar tu sistema. Normalmente no tienes que hacer ningún cambio en esta ventana. Sin embargo, puede ser muy útil si tienes problemas. Prioridad del audio. Le da la habilidad a Nuendo de afinar la prioridad del uso de procesador de audio, de MIDI o de ambos. La opción multiproceso se activa automáticamente si Nuendo detecta más de un procesador en tu sistema. Sin embargo, tienes la posibilidad de desactivarlo en caso de tener problemas con los plugins, problemas de desestabilidad o simplemente no quieras trabajar con varios procesadores. Ahora, después de haber configurado tu interfaz de audio en las opciones de controladores ASIO, es tiempo de configurar el uso de las entradas y salidas de Nuendo en tu interfaz. Esto se realiza en la ventana de VST conexiones dentro del menú dispositivos. Aquí es donde configuras el uso de tus entradas y salidas de la interfaz, para reproducir y grabar. En la pestaña Entradas, puedes crear canales de entradas con un nombre que desees y mencionar los puertos físicos de tu interfaz que serán usados con el canal correspondiente. Puedes hacer exactamente lo mismo para las salidas. También tienes opciones de configuraciones preestablecidas, que incluye configuraciones mono, estéreo y también para formatos de tipo surround. Un asunto importante para recordar. Estas opciones son grabadas y reestablecidas con las configuraciones de la sesión anterior. Esto es una gran ayuda cuando quieras configurar las entradas y salidas de un proyecto cotidiano o un proyecto particular. Cada vez que cargas este proyecto, las conexiones VST son cargadas respectivamente. Volvamos a la ventana de configuración de dispositivos para aprender algo más sobre el sistema MIDI en Nuendo. Antes que usemos el sistema MIDI en Nuendo, es importante que sigas los mismos pasos de configuración que hiciste con tu interfaz de audio y asegurarte que el controlador MIDI de tu interfaz esté instalado. En Windows, Nuendo soporta los controladores de Direct Music y sus propios controladores. Tienes la opción de usar las salidas de Direct Music o los puertos de salida MIDI de Windows. Si no estás seguro de cuál configurar, puedes comprar los controladores propios de la marca de tu interfaz MIDI. En esta área, tienes la posibilidad de renombrar tus puertos de entrada y salida y también asignar las salidas de tu interfaz. Esto es de mucha ayuda porque nos permite escoger qué puertos de nuestro interfaz están en uso. En la columna de la derecha, tenemos las opciones que nos permiten activar la visualización del puerto en la lista principal. Por ejemplo, tengo un interfaz en Box2 y quiero configurar este dispositivo como la entrada y salida MIDI. Ahora vamos a la pista MIDI y veremos en la lista de entrada y salida los nombres de los dispositivos que configuramos en la lista de configuración. Esto es una herramienta potente y fácil de configuración de los dispositivos con que cuentas en tu estudio. Una vez que haces esto, no tienes que volver a hacerlo más, a no ser que reinstales Nuendo en tu sistema. Volviendo a la ventana de configuración de dispositivos, tienes dos ventanas más que pueden ayudarte a configurar los puertos MIDI. El Default MIDI Ports, que determina qué puerto MIDI se configurará automáticamente cada vez que creas un nuevo canal MIDI. Y la sección All MIDI Input, es donde puedes combinar cualquier número de canales en una misma entrada que aparece en tu lista de entradas MIDI. Esto te mostrará All MIDI Inputs. Una buena técnica de configurar esta opción es activar All MIDI Inputs como tu opción por defecto. Esto te asegura que cada vez que creas una pista MIDI, éste ya está configurado para recibir información de cualquier controlador MIDI en tu estudio. Mientras estemos en la ventana de configuración de dispositivos, quiero que veamos otros asuntos importantes para afinar la configuración de Nuendo. La categoría Dispositivo de 9 pines 1 te permite configurar la entrada de dispositivos externos de video o de audio que usan el formato de conexión de Sony de 9 pines. El VST Entradas y Salidas determina qué entradas físicas específicas de tu interfaz de audio serán mostradas dentro de la ventana mezcladora de Nuendo, es decir, las conexiones VST de Windows. El Player Video te permite configurar el tamaño y formato usado en las ventanas de reproducción de video digital que importaste al proyecto de Nuendo para musicalizar o hacer otro trabajo audiovisual. Si es que vas a usar un dispositivo de control remoto para controlar la mezcladora de Nuendo, haces clic en la pestaña de añadir suprimir. Te permite escoger de una larga lista de dispositivos de control remoto y mezcladoras digitales que soportan faders motorizados, automatizaciones, transporte y otros controles de Nuendo. Por último, pero no por eso menos importante, VST System Link, usado para configuraciones de la tecnología Steinberg. Esto te permite configurar múltiples computadoras usando Nuendo o Cubase SX, para actuar y desarrollarse como una extensión del sistema. Podrás encontrar más detalles de VST System Link en el tutorial correspondiente desarrollado en el tema de sincronización. Ahora que ya tenemos los fundamentos de configuración de audio y MIDI, puedes revisar las opciones de preferencias en Nuendo para ver si quieres realizar otro cambio. Hay dos opciones sencillas por cada categoría aquí. Sin embargo, debes saber que ninguna de estas opciones afectarán el funcionamiento de Nuendo. Son opciones que te permiten personalizar en el entorno de trabajo de las ventanas, así que recomiendo que inviertan 10 a 15 minutos y revisen cada categoría cuidadosamente. Usa el botón de ayuda para saber qué hace cada opción y decidas cuál de esas opciones usarás. Tienes que hacer esto solo una vez. Hay otras opciones de configuración de Nuendo que iremos desarrollando a través del curso de entrenamiento. Te mostraré la ubicación de cada elemento en este video tutorial para ver más detalles de las opciones provistas. Primero es el comando de teclado, el cual te permite personalizar cada comando de teclado en Nuendo y mapear las teclas específicas, grupos de teclas o macros. Puedes revisar cada comando de teclado y macro en el video tutorial avanzado de comandos de teclado para encontrar más detalles de esta potente herramienta. Luego es la ventana de configuración de proyecto, que te permite acceder a opciones importantes del proyecto cada vez que creas uno nuevo. Esto se desarrollará en el capítulo de configuración de proyecto. En el menú de transporte tienes dos opciones para revisar. Configuración del metrónomo, para configurar las opciones del uso del click en Nuendo, el cual será visto en más detalle en el capítulo de opciones de tempo y sincronización. Luego es la opción de sincronía, que te da opciones avanzadas para sincronizar dispositivos externos con Nuendo. Este será detallado en el capítulo de sincronización. Como puedes ver, es importante tomarse un tiempo para configurar todas las opciones en Nuendo antes de usarlo. Así experimentarás un tiempo de placer usando Nuendo desde el principio.